Muy buenos días, vamos a hablar un poco en la clase de hoy de transferencia respecto a lo que es la pared plana. El contenido de hoy va a estar fundamentalmente relacionado con lo que es la conducción en estado estable. De acuerdo a lo que hemos visto en las clases anteriores, se cumple el estado estable cuando esta temperatura o el perfil de temperatura o el campo de temperatura de un sistema no cambia respecto al tiempo. Dentro de este fenómeno de conducción en estado estable vamos a enfocarnos básicamente en lo que es la pared plana y la resistencia térmica. Hay distintos tipos de resistencia térmica, vamos a revisar cada uno de ellos. Obviamente en esta parte de la pared plana. Antes de entrar a contenido, recordemos un poco lo que era la ley de Fourier. La ley de Fourier nos sirve para poder calcular el flujo de calor por unidad de área en un material determinado y eso a su vez, para eso nosotros debíamos conocer cuál es el perfil de temperatura. ¿Cómo calculábamos el perfil de temperatura? Utilizando la ecuación de difusión de calor. Esta era la ecuación de difusión de calor que hemos visto en la clase anterior. Recordemos un poco, en la ecuación de difusión de calor nosotros teníamos el término del lado izquierdo que vendría a representar la parte del transciente de la temperatura. Estamos hablando que tengo la densidad, tengo el calor específico y tengo la derivada de la temperatura respecto al tiempo. En el lado derecho de la ecuación tenemos las derivadas parciales con respecto a cada una de las posiciones o dimensiones que tenga el sistema, con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Recordemos también un poco de que esta K era la constante de conductividad térmica y iba a estar relacionada con la facilidad que tenga un cuerpo o el material para poder transferir ese calor por medio de la conducción. Recordemos que si es un material no homogéneo y ni isotrópico, esto debería ser Kx, acá podríamos poner Ky y Kz. Sin embargo, cuando es un material isotrópico, la conductividad térmica es la misma en todas las dimensiones y por lo tanto se puede poner K, K y K. Así mismo teníamos como último término en el lado derecho de la ecuación, al extremo derecho, la variable que nos va a ayudar a representar la tasa de calor por unidad de volumen. Entonces esta era la tasa de calor por unidad de volumen. Recordemos de que esto puede ser simplificado y de hecho en la clase de hoy vamos a poder simplificar la ecuación para poder analizar la pared plana que es lo que nos concierne al tema específico de hoy. Avancemos un poco. ¿Qué es la pared plana? Bueno, la pared plana como su nombre lo indica no es nada más que una pared de forma regular, esto es una especie de paralelepípedo, donde se considera que los extremos superior e inferior son extremadamente altos o extremadamente grandes, de tal manera que el flujo de calor se analizaría en una sola dirección. Esto es el flujo de calor por unidad de área. Ahora, si nosotros consideramos que ese es el flujo de calor por unidad de área y nosotros partimos de la ecuación de difusión de calor, tal como la tenemos ahí, nosotros vamos a poder considerar cada uno de los términos. Si este flujo de calor por unidad de área es unidireccional, aparte de ser unidireccional estamos hablando en estado estable y aparte de eso estamos hablando de que no hay generación de calor, deberíamos considerar de que esta ecuación que tenemos aquí va a cambiar rotundamente y va a cambiar de una manera simplificada, ¿por qué? Porque este término de aquí vendría a ser cero, este término de aquí vendría a ser cero y además el flujo de calor estaría analizándose en una sola dirección, que sería la dirección X de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas. La ecuación queda de esa manera y de esa manera habría que poder resolver esta ecuación diferencial. Muy importante al momento de la resolución es al determinar el perfil de temperatura, una vez que tenemos el perfil de temperatura ya podríamos aplicar la ley de Fourier y todo lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento. Considerando de que tenemos de manera de perfil el material ahí que tiene una longitud L, esta es la ecuación diferencial que debemos resolver. Esta ecuación diferencial es simple, ustedes sin ningún problema podrían resolverla, sin embargo aquí vamos a ir analizando poco a poco cómo se comportaría. Tenemos lo siguiente. Esto puede ser reescrito, como K es una constante puede salir de la derivada, sale de la derivada y quedaría la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición. Como estaba fuera de la derivada de esta constante K puedo pasarla a dividir al otro lado, cero sobre K sigue siendo cero. Pero para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden respecto a la posición necesito dos condiciones de frontera o dos condiciones que limiten este problema. La primera condición sería para X igual cero. Para X igual cero tendría una temperatura T1, debe estar dada por el problema. Para X igual L debería tener una temperatura T2 que también debería estar dada por el problema. Si conozco esas dos condiciones de temperatura, condiciones de frontera, que la temperatura para X igual cero es igual a T1 y que la temperatura para X igual L es igual a T2, podría sin ningún problema resolver esta ecuación diferencial que tenemos acá. Si la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición es cero, implica que la primera derivada de la temperatura respecto a la posición debería ser una constante, tal como lo tenemos ahí. Si en este caso he puesto que la primera derivada de la temperatura respecto a X es una constante C1. Asimismo, si resolvemos esta ecuación diferencial simple de grado 1, vamos a tener que la temperatura va a tener que ser igual a la constante multiplicada por la variable más una constante adicional, porque estoy integrando sin límites. Una vez que yo tengo esta ecuación de aquí, lo único que hago es relacionarla con las condiciones de frontera, si se dan cuenta tengo una ecuación con dos incógnitas, incógnitas C1 y C2. Entonces si reemplazo los valores de T1 para X igual cero y de T2 para X igual L, podría resolver esa ecuación y determinar quiénes son los valores de C1 y C2. Con un poco de matemática simple, ustedes van a encontrar que el perfil de temperatura va a ser igual a T2 menos T1 sobre L, que es la longitud del material o el espesor del material, dependiendo de lo que estemos analizando, por la variable X más T1. Si se dan cuenta, esto es una función lineal y además de ser una función lineal, ocurre que si T1 es mayor que T2, el flujo, tal como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, va de izquierda a derecha. Si T1 es mayor a T2, T1 mayor a T2, este valor de aquí me va a salir negativo. Si este valor de aquí es negativo, significa que la pendiente de esta recta va a ser negativa. Y al analizarlo en el diagrama de acá, vendría a tener un comportamiento que estaría conformado similar a eso. Entonces, eso es lo que se conoce como el perfil de temperatura en una placa plana. El perfil de temperatura en una placa plana, que no tiene generación y que está en estado estable, debería ser una línea recta inclinada. Mucho ojo, esta es la temperatura o el perfil de temperatura dentro del material sólido. En las regiones fuera del material sólido se va a comportar de manera diferente por el fenómeno de convección. Eso también lo vamos a analizar posteriormente. Gracias a que tenemos el perfil de temperatura, nosotros podríamos aplicar la ley de Fourier. La ley de Fourier es un tema que ya lo hemos revisado en las clases anteriores. Si yo puedo aplicar la ley de Fourier, eso me ayudaría a poder calcular la resistencia térmica del material. Entonces, la ley de Fourier establecía que el flujo de calor por unidad de área no es nada más que el negativo de la conductividad térmica multiplicada por el gradiente de temperatura. Si nosotros reescribimos esta ecuación, tendríamos que la temperatura que va aquí vendría a ser el perfil de temperatura que calculamos en la demostración anterior. Entonces, al reemplazarla, reemplacemos ese valor de ahí, toda esta expresión quedaría ahí. Y la derivada de esto, si ustedes pueden hacer el ejercicio mental, la derivada de una función lineal no es nada más que el valor que acompaña a la variable X y esta es la derivada de una constante de 0. Entonces, sería la derivada de esto por X y la derivada de esto es 1. Entonces, quedaría T2 menos T1 sobre L. Eso sería simplemente la derivada con respecto a X. Flujo de calor por unidad de área, flujo de calor por unidad de área es igual a menos K por T2 menos T1 sobre L. Ocurre de que para poder determinar esto, nosotros podríamos reacomodarlo y podríamos ponerlo de la siguiente forma. El flujo de calor es igual, el área está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y el T2 menos T1 podríamos simplemente hablar de un delta T. Ese delta T va a estar representado como la variable que tenemos aquí. Y este flujo de calor va a ser igual a K por A que multiplica delta T sobre L. Reacomodando, ustedes podrían poner que K sobre A está multiplicando y lo pueden mandar al denominador como divisor. Entonces, reescribiendo quedaría de esa forma. Gracias a esta ecuación que tienen aquí y gracias a una analogía con la ley de Ohm, muchos de ustedes han de haber revisado la ley de Ohm, si no es en secundaria, en el nivelatorio, si no es en nivelatorio, en física B o física 2, tendríamos que la resistencia térmica es igual a delta T sobre Q. Una analogía con la resistencia ohmica sería la resistencia ohmica es igual a la variación de potencial, era delta B dividido para la corriente eléctrica. Eso era en la parte eléctrica, en la parte térmica es la resistencia térmica es igual a delta T sobre Q. Con esto ustedes podrían incluso reconocer en qué unidades se mide la resistencia térmica. La resistencia térmica se mediría en Kelvin dividido para W. Tenemos que el flujo de calor, reacomodando esta ecuación para que quede algo similar a lo de acá, quedaría que delta T sobre Q, este está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar, Q pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría que delta T sobre Q, que es la delta T sobre Q que tengo acá, me va a dar la resistencia térmica. Por lo tanto, la resistencia térmica en una placa plana no va a ser nada más que L dividido para KA. Esa es la resistencia térmica por conducción. Entonces vamos revisando un poco la resistencia térmica por conducción y también cómo quedaría la resistencia térmica por convección. La resistencia térmica conductiva, se pueden ponerle R subcon, aunque en realidad no es importante que le pongan esto, lo importante es que identifiquen de qué resistencia están hablando. No es nada más que L dividido para la conductividad térmica del material y dividido para el área o sección transversal. Mucho ojo con eso, es el área o sección transversal. Asimismo, cuando ustedes quieren determinar la resistencia térmica convectiva, no es nada más que 1 dividido para la conductividad, el coeficiente de convectivo y dividido para el área, 1 sobre HA. Si hacen análisis dimensional tanto de la resistencia conductiva como de la resistencia convectiva, los valores, las unidades dimensionales van a ser exactamente las mismas. Uno de los principales problemas con los que nos encontramos en pared plana es cuando nosotros queremos hacer un sistema aislante. Entonces, en las casas se hacen paredes con diferentes condiciones aislantes. Por lo general, en Europa, las ventanas tienen tres capas o dos capas de vidrio. Entonces, ponen vidrio, aire, vidrio y con eso ese aire ayuda a la resistencia térmica. Entonces, hablamos de que hay resistencias térmicas en serie. Incluso pueden tener tres capas de vidrio. Vidrio, aire, vidrio, aire, vidrio y con eso hacen que la ventana sea mucho más aislante. En sistemas fríos o en partes frías, lo ideal es que tengamos sistemas aislantes. Entonces, las resistencias térmicas pueden estar conectadas en serie o en paralelo. Si las resistencias están en serie, la resistencia térmica total del sistema no es nada más que la suma de todas las resistencias. Y si las resistencias térmicas están conectadas en paralelo, lo que ocurre es que la resistencia total es equivalente al inverso de cada una de ellas, la suma del inverso. Recordemos que cuando hablamos de resistencias en serie significa que aquí yo tengo una temperatura y acá tengo la otra temperatura y aquí vendría nuestro gradiente de presión. Mientras que en este caso tendríamos aquí nuestro gradiente de presión de aquí hasta acá. O sea, el delta T vendría desde este límite hasta este límite de acá y aquí el delta T vendría de este límite, todo este límite hasta este límite de acá. Con eso habríamos revisado un poco lo que es la resistencia térmica. Sin embargo, en la realidad, cuando ustedes conectan esto, aquí podría haber una resistencia térmica de contacto. En esta región de aquí, en esta región de aquí. Esa resistencia térmica de contacto es determinada experimentalmente. En cada uno de los fenómenos que se describan puede ser determinada experimentalmente. Si nosotros vemos un material AIB de manera microscópica, esto si hacemos un zoom, quedaría algo como eso. Ustedes ven que las superficies son irregulares y por lo tanto deberían tener aquí un comportamiento de flujo diferente. Entonces hablamos de un flujo de calor total que va a estar relacionado con el flujo de calor del contacto de estas dos y va a estar con un flujo de calor del gas. Aquí hay una región de aire. Entonces este calor total está relacionado con estas dos y cuando tenemos un material con resistencia térmica de contacto, ocurre que tenemos una pérdida de temperatura, que hay una caída de temperatura que lo vamos a analizar posteriormente. Por definición, la resistencia térmica de contacto está por la cantidad de área que haya de superficie de contacto y pueden determinarlo como T A menos T B. Mucho ojo con este delta T. Este delta T es temperatura A y esta temperatura B. No es el delta T total del gradiente que tenemos acá, sino la temperatura que cae en el contacto. Y lo pueden expresar también por unidad de área o como resistencia térmica total. En cuanto al tema de hoy, eso podríamos decir que hemos resumido lo que respecta a la parte de ecuación de difusión de calor aplicada en placas planas.